Directorios del CNE, en nombre de la Alianza Político-Electoral, Encuentro Popular Alternativo, EPA, integrada por las organizaciones con fines políticos, Marea Socialista, Movimiento Popular Alternativo, Partido Comunista de Venezuela, Partido Socialismo y Libertad, PPT, Alternativa Popular Revolucionaria y otras organizaciones abajo mencionadas, quienes también se adhieren al presente documento, nos dirigimos a ustedes con apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a fin de plantearles lo siguiente. 1. Solicitar una audiencia urgente con el directorio del Consejo Nacional Electoral o, en su defecto, con el rector o rectora que para ello nos indique el directorio. 2. Solicitar la posposición por 120 días de la elección presidencial convocada por el CNE para el domingo 28 de julio del 2024. 3. Autorización de todas las organizaciones con fines políticos que han solicitado su legalización al CNE y cuyas peticiones han sido ilegalmente desatendidas por el Poder Electoral sin explicación alguna, violando durante años sus obligaciones constitucionales y legales. 4. Diseño profesional y publicación en Gaceta Electoral de un nuevo cronograma electoral con fecha de elección del presidente o presidenta de la República para el último domingo de noviembre del 2024, de acuerdo a la petición contenida en el numeral 2 de esta comunicación. 5. Señores rectores, quienes representamos a las organizaciones con fines políticos mencionadas arriba, expresamos nuestra inconformidad con la convocatoria a la elección presidencial para el 28 de julio del 2024 por su innecesaria implementación apresurada, dado que la juramentación del próximo presidente o presidenta de la República está establecida por la vigente Constitución para el 10 de enero del 2025, según el artículo 231, cuando deberá entregar el cargo el actual jefe de Estado y de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante la Asamblea Nacional, cuyo plenario procederá a tomar el juramento constitucional al nuevo primer mandatario nacional electo por el pueblo. Artículo 228. El actual cronograma electoral del 5 de marzo al 28 de julio restringe y limita restringe y limita el ejercicio pleno de los derechos políticos y democráticos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente los referidos a la participación política e igualdante de la ley, tanto más por la evidente inacción del Consejo Nacional Electoral durante varios años en los procesos ordinarios de a. Legalización de organizaciones con fines políticos b. Actualización del registro electoral tanto en el territorio nacional como en el exterior c. Mantenimiento y actualización tecnológica de los sistemas telemáticos de votación, transmisión y totalización de datos de la votación universal, directa y secreta, tanto en el territorio nacional como en el exterior y de comprobación y garantía de los servicios de electricidad, telefonía y transmisión de datos que como es de conocimiento y sufrimiento público tienen un pésimo desempeño en todo el territorio venezolano. Nuestra actuación está basada en el cumplimiento de los preceptos constitucionales y en defensa de los derechos del pueblo, lo que nos obliga a actuar y a no callar ante estas evidentes anomalías actuando en defensa de los derechos políticos a la participación e igualdad ante la ley y en demanda de respeto y aplicación de la constitución, así como en procura de abrir perspectivas a la superación de la actual tragedia histórica que oprime y ha empobrecido a nuestro pueblo y que compromete la responsabilidad de los principales actores políticos e institucionales que han generado durante este primer cuarto de siglo un pasmoso proceso de destrucción nacional sin precedentes. quienes somos parte de esta alianza político-electoral en general hemos venido actuando en la calle en procesos de lucha sobre otros muchos derechos que no han sido arrebatados tales como el salario por servicios públicos de calidad o incluso para lograr la libertad de tantas trabajadoras y trabajadores que se encuentran presos por elevar su voz de protesta lo cual por supuesto guarda una estrecha relación con la falta de garantía democrática para que todas las voces del conjunto de la población puedan expresarse y en este caso particular sobre procesos electorales el CNE tiene esa responsabilidad y nosotros como ciudadanos y como trabajadores se lo estamos exigiendo esperamos contar con la atención con su atención nos despedimos en representación del Encuentro Popular Alternativo y nuestras respectivas organizaciones Gustavo Martínez Marea Socialista Manuel Isidro Molina Movimiento Popular Alternativo Miguel Ángel Hernández Partido Socialismo y Libertad Oscar Figuera Partido Comunista de Venezuela Decimosexto Congreso Nacional Rafael Uzcati PPT Alternativa Popular Revolucionaria otras organizaciones adherentes al actual documento Movimiento Político Profesionales de Venezuela representado por Andrés Giuseppe Movimiento Político Unido por la Dignidad representado por Leandro Viloria Partido Revolucionario de los Trabajadores representados por Luis Herrera por la Liga de Trabajadores por el Socialismo LTS Ángel Arias de Yanira Vallenilla que firma también por el PRT ¡Epa! 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 ¡Epa!